Vente un ratito Vamos a Isabela pa' vacinar Entre sus playas y sus colores Vamos a celebrar Con Puebla nos dan cortesía y tranquilidad Cura para cualquier problema y enfermedad Vamos a celebrar Sal de tu rutina y al jardín del noroeste Vamos a escapar Vamos a celebrar Desde jobos a montones y hasta el pozo de Jacinto Vamos a escapar Con mucho orgullo el Isabelino me recibió Cuenta la historia del pueblo que le vio nacer Mientras camina por el tablado me relató Leyendas que por generaciones marcan su ser Música Música Sal de tu rutina y al jardín del noroeste Vamos a escapar Música Vamos a celebrar Desde jobos a montones y hasta el pozo de Jacinto Vamos a escapar Música Acerca Música A celebra Sal de tu rotuña y al jardín del noroeste vamos a escapar Sal de tu rotuña